¿Qué es el chauvinismo? No es fácil distinguir entre orgullo, por lo propio, con el chauvinismo. Estamos lejos del chauvinismo, pero bastante fastidiados por la devaluación que se hace de las culturas latinoamericanas, de los pueblos latinoamericanos, de la capacidad productiva de nuestra gente, las estigmatizaciones, los cruces. Creo que en ese sentido lo que estás diciendo, Ivonne, es muy importante. Para poder mirar el mundo sin ser servil a otros y al mismo tiempo sin ser dominador de otros, hay que valorar lo propio, tener un equilibrio a la hora de evaluar dónde está uno. Totalmente. Lo que pasa es que paradójicamente, fíjate que vivimos inmersos en una ideología donde se habla permanente de revalorizarse a sí mismo, de amarse a sí mismo, sin embargo, cuando uno habla ya de algún proyecto colectivo, no. Chambullo individualista. Individualista. Ese es el gran blanco que hay acá y esto, vos lo ves, encaja perfecto con un modelo que quiere hacer tratados transnacionales que bajen la importancia de los estados y que se sometan a ser meras provincias administradoras de lo que decidan otros. Bueno, para eso necesitamos también que vos mires que, por ejemplo, sentirte nacionalista sea realmente algo probioso, sea chabonista como vos decís y no realmente como algo parte de tu identidad, que no quiere decir que vos vas a soprimir, no quiere decir que vos te hagas fascista, no quiere decir nada, quiere decir simplemente que tenés un cierto orgullo. Y esto mismo, pasa también en los Estados Unidos. Fíjate la pelea interna que tienen entre ellos, porque hay sectores que quieren rescatar eso y hay otros sectores que no. Ahora vamos a Estados Unidos. Antes les voy a preguntar, en la filosofía oriental, o en Asia en particular, o seguramente en China como elemento diferenciado, lo comunitario tiene un rol distinto al que conocemos en Occidente, tiene un rol diferenciado a lo que sería la propaganda habitual, esto que vos dijiste. Todo hacía, yo creo. Te cuento una anécdota, una vez hablando con un funcionario de la Embajada de Indonesia, estaba asombrado porque acá los chicos tienen 17, 18 años y se van a vivir solos. O sea, ¿cómo se van a vivir solos? ¿Por qué? Bueno, porque tienen que hacer su vida, qué sé yo. Pero si tiene una familia, ¿para qué? Bueno, modelo de consumo, vas, te alquilás tu departamento, rompes con tus lazos familiares, rompes con la estructura social. Lo sé que es muy difícil de entenderlo, porque a nosotros parece que está bien, pero si vos ves, en Asia no es así, es muy probable que convivan varias generaciones. A veces, y hoy precisamente la influencia occidente y la modernidad rompe eso. Japón, con la influencia occidental, que es uno de los pocos países de Asia que tiene esta mayor influencia norteamericana, por decirlo de una manera, donde los hijos son más independientes, donde se subiera, tiene un problema terrible con las personas mayores. O sea, de hecho, tratan de fabricar robots de compañía para que pueda estar con las personas mayores. Entonces, es lo que hablamos antes, la meritocracia o algo así. Eso es porque soy extranjera. La patria grande no contiene extranjeros, por lo menos en los países cercanos. Bueno, muchas gracias, me hiciste sentir muy bien. Entonces, tiene ese tema, o sea, se trabaja tanto en el individualismo. ¿Cuántas personas acá en Buenos Aires, para decirlo, es que viven solos? ¿Cuántos jóvenes viven alejados de su familia, pasando dificultades? Porque si vos tenés determinada edad de vivir con tus padres, ya te miran mal, porque está alentado desde el sistema capitalista que vos tengas una vida sola, que te apartes de tu ámbito familiar. Por eso también son más fáciles de controlar. Hay una diferencia. Entonces, todo esto que están hablando se denota con posterioridad en el terreno político a la hora del diseño de políticas en China, por ejemplo. China es la comunidad. El diseño es la comunidad como uno de los epicentros de la acción política. O sea, va a ser el país a través de la comunidad. Yo me debo a mi comunidad. Es algo muy diferente. Esto se ve muy claro con los japoneses, por ejemplo. El tema de mantener la armonía. O sea, que también lo hacen los chinos. ¿Por qué los chinos no te dicen que no? No te dicen que no, no porque no estén de acuerdo, ni porque vaya a hacer lo que vos querés. Porque para ellos es muy importante mantener la armonía. Entonces, no lo van a hacer, pero no van a confrontar. Como el occidental que está acostumbrado a yo te lo digo en la cara porque yo soy verdadero y yo digo lo que pienso. Para ellos es una falta de educación, es una agresión eso. Entonces, tienen un perfil mucho más bajo. Interesante. Y además de eso, primero está la comunidad. Ellos se deben a la comunidad, se deben obviamente después a su familia. Y por último, estás como individuo. Para nosotros como occidentales nos suena raro, pero la realidad para ellos es esa. Y si vos lo ves con los resultados, y yo creo que tienen bastante razón. Creo que nosotros, yo a veces comparo, la forma de vivir de ellos es como hoy, lo que se vivía en la Argentina hace 100 años atrás. Es decir, también hay una temporalidad diferente, ¿no? Hay una suerte de correrse de la angustia cotidiana del día a día demasiado ligero. Pese que están las nuevas generaciones muy oprimidas. Que ahí dependemos a otro de los grandes temas que pasan acá y que nosotros nos damos cuenta. A vos te dicen, estudia y vos te realizas. Bueno, Corea del Sur tiene más del 90% de la población con títulos universitarios. De la juventud, el 50% está desocupada. La mayoría no consigue trabajo. Porque la única forma de conseguir un trabajo no es tener un título, es tener un posgrado. Y no en Corea, en el exterior, para que te dé una ventaja comparativa. Y muchas veces, aparte de eso, tenés que ser del pueblo, de la región, de dónde es la empresa. Porque no suelen contratar cruzados. O sea, se rodean de paisanos. Eso está produciendo una tasa de suicidios altísima. Es que es algo que ya sabíamos de Japón. En China te dicen ellos mismos, es una picadora de carne. Trabajás durmiendo 5 horas por día para estudiar, para poder ser competitivo. Eso que uno a veces ve de las artes marciales. Los chicos modernos están todo el santo día siendo los competitivos. Ese es el legado que les estamos dando a Occidente. Ellos creen que esto se va a reacomodar con el tiempo. Espero que tengan razón. Por eso digo siempre, nosotros tenemos nuestra propia cultura latinoamericana. Y no hay que perder. Nada que venga de afuera nos puede entrar como un paquetito y que lo asomamos. Ni las políticas norteamericanas, europeas, ni las políticas asiáticas, africanas. O sea, nosotros tenemos nuestra propia forma de vivir que solo tenemos que terminar de armonizarla pero no cambiarla. Pero ahí tenemos un problema. Por derecha no tenemos claro el enemigo. Por izquierda tenemos una confusión. A veces se adoptan políticas que vienen de afuera pensando que eso es lo que debe ser y lo que es progresismo. Y eso es funcional a ese individualismo que hablamos de esta versión del capitalismo extrema que es la que hoy nos vende el liberalismo. Exacto. Cuando el eje de la mirada está situado afuera, aunque sea buena la mirada, es ajena. En ese sentido nosotros discutimos mucho sobre el tema del pensamiento popular. Sugerimos Jauretche, sugerimos Scalabrini. Metol Ferré, un hombre de los estados continentales que descubrió el fin del globalismo antes que surgiera. Y planteó la necesidad de coaligar estados en el sur. Esto no es relevado ni por Gramsci, ni por Lukács, ni por ninguno de los grandes autores. No porque ellos sean reaccionarios, son compañeros, podríamos así decir. Gente que quiso un mundo más justo. Pero miran desde otro lado. Miran desde Europa. No hay ningún problema con Europa, pero miran desde otra zona del planeta. Nosotros tenemos que mirar desde acá. El mangrullo. Nos diste el pie justo para hablar porque pronto vamos a lanzar desde el sur. Es un programa con esta mirada internacional, pero desde el sur de nuestra. Ahí va a participar con nosotros Walter Formento, quien es director del SIEPE, y el economista Mario Sosa. La idea es evaluar el mundo, evaluar la política internacional desde esta mirada. No quiero dejar de contarte una anécdota que nos pasó en el año 2008, cuando empezamos con el programa sociocultural. Que, Marcelo, fuimos a hacer una entrevista a una recién llegada maestra de vushu. Vushu es un arte marcial chino que... Es el kung fu mal... Mal pronunciado. O sea, el kung fu realmente. El kung fu es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos kung fu porque hacemos algo con esmero. Hacemos algo con ganas de hacerlo. Cualquiera que haga algo, lo que sea, si lo hace con ganas, con voluntad, hace kung fu. Kung fu es la hora de los pueblos. Uyuhu es arte marcial. Claro. Entonces, ella fue tres veces campeona mundial en China, ¿no? Cuatro de los Jueves Sudeste Asiáticos. Cuatro de los Jueves Sudeste Asiáticos. Y Marcelo preguntó, ¿y cómo te formaste? Ella dijo, mira, yo creo que tenía cuatro o cinco años. Fue a un lugar que estaban entrenando y le dijo a la mamá, yo quiero hacer esto. Entonces, se presentó, la profesora vio que tenía una actitud tremenda. Fue a hablar con los padres. Entonces, una vez que la aceptan en este lugar, el Estado se hace cargo de su formación. El Estado se hace cargo desde el momento que entra y se hace cargo de la familia también. O sea, en lo que ella podía trabajar para ayudar a la familia. Acá sería considerado gasto público. Exacto. Entonces, Marcelo le pregunta inocentemente, pero cuando vos ya te consagraste, ya sos campeona, y los sponsors, ¿quién se queda con la plata de los sponsors? Porque ella se ofendió, porque hablaba muy poco. Tuvimos que ir a un corte y aclararle, que a mí me parecía bien lo que hacía. No era que estaba enojada cuando me molestaba. Lo estabas acusando, claro. Pero ella decía, pero ese mi país. Hasta que ella no se retira, hay un jefe de la delegación que maneja esos sponsors, ella cubre todos sus gastos y el resto va para el Estado porque decía, mi país me formó, me dio la posibilidad de ser lo que soy yo, ahora yo le devuelvo. El día que yo me retire, bueno, eso después ya es para mí. Pero mientras tanto, en el... Comparto los beneficios. Imaginate un atleta occidental que vos le digas, no, no, no. Se mudan para descargar impuestos. Y ella estaba muy orgullosa. Sí, paraíso fiscal, de seguro. Bueno, Chemin es una de las grandes maestras de Bouchou en la Argentina que se radicó acá en el año 2007, si no me equivoco. En aquel entonces hablaba poquito español, pero hoy... Ah, después se hizo conocida porque empezó a trabajar para Disney, hizo varias producciones. O sea, pero este orgullo de me formó el Estado y que yo se lo debo y después... Pero está bien, porque además, Gabriel, ¿cuál es el límite? Yo a veces no entiendo esta necesidad de acumulación de la plata que te lleva el sistema capitalismo, ¿no? Porque tenés un millón de dólares, dos millones, diez millones... O sea, ¿cuál es el límite? ¿Para qué querés tanta plata en el mundo? Bueno, eso es lo que lleva a muchos a pensar. Y me vino a la mente una cosita que... ¿Te acuerdas tu compatriota teólogo que un día entrevistamos? ¿Frey Beto? Frey Beto. Frey Beto, sí. Dijo una cosa muy interesante. Después le estaba hablando... Y pues estábamos hablando del tema de la religión y el marxismo. Y él dijo que es una mala interpretación la de Marx sobre la religión como opio de los pueblos. Que en realidad el problema acá que hay, decía, es el mal que le han hecho los teóricos de Europa Oriental a los movimientos sociales. Porque han planteado una disyuntiva falsa y han dividido los pueblos. Y hoy lo estamos viendo. O sea, seguimos... Quizá hoy, por él, en la Argentina, el Papa Francisco consiguió reverdecer alguna de las cosas. Pero hay mucha gente que lo... Hoy no lo termina de comprender. Hace unos días teníamos una reunión con unos muchachos. Estábamos hablando del tema de las elecciones en Colombia. Y nos dicen... Lo que pasa es que estamos en medio de una ofensiva de la derecha. Y dicen algunas cosas y dicen... Y la oposición a las reformas de educación sexual que estamos haciendo en el colegio. La iglesia evangélica, los evangelistas. Sí, los evangelistas y sectores de la iglesia católica que se opusieron a eso. Y eso es una versión de perspectiva de género que intentaron poner en Colombia. Y se pierde de vista... En el acuerdo de la FARC. O sea, pero ¿cómo? Lo metieron en el acuerdo de la FARC. Las movilizaciones que hubo en Colombia no se reflejaran en los medios. Pero millones de personas salieron a la calle en contra de esa oposición. Y a veces un mínimo... Ya no te digo que vos estés de acuerdo o no en si está bien o mal eso. Un mínimo en sentido común político de oportunidad. ¿Cómo cuando estás enfrentando un avance tan fuerte del neoliberalismo vas a poner una cuña por algo que encima habría que hacer una discusión abierta? Porque yo no sé si estamos todos tan de acuerdo que a los cuatro años se empiece a educar con perspectiva de género. Creo que es una de las discusiones que nos debemos desde lo que sería el campo progresista. Porque ahí son las ideas que yo te digo que bajan de Europa y se adoptan como propias. Y no son propias, no tienen que ver con nuestra historia. Y ni siquiera que son positivas. Trabajo, tenés 60 años de guerra. Y me vas a boicotear por discutir los géneros. Vamos sobre Estados Unidos. Presten atención al último bloque de la Hora de los Pueblos.